¿Qué onda amiguitos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo tutorial. En esta ocasión traemos las mejores aplicaciones de lo que es este mes. Están bastante buenas, es el top 5 y gracias por el apoyo del mes anterior, o sea, del video de las aplicaciones del mes anterior, donde superamos nuestra meta de 100 likes. En esta ocasión vamos a pedir 120 likes para este video, para que nosotros podamos seguir haciendo este contenido y cada vez mejorando más el estilo mejorando más la calidad. Y muchas gracias por estar aquí, de verdad un saludo para todos mis suscriptores y pues todo esto es para ustedes, espero que les guste, vamos a comenzar. La primera aplicación amigos se llama Lidl, esta aplicación es para, pues simplemente es como un editor de fotografías, nosotros podemos seleccionar fotografías que tengamos de la galería y pues importarlas y hacer las siguientes composiciones. Supongamos que nosotros ya tenemos esta fotografía amigos y que nosotros le queremos hacer algunos ajustes, no lo sé, por ejemplo el efecto espejo, es bastante fácil, el ejemplo el efecto cuadro lo podemos reducir o hacer como que un pequeño borrón o blur efecto blur en la parte de atrás tiene el propio efecto blur para que nosotros, bueno, pues seleccionemos alguna área, por ejemplo y simplemente pues hagamos lo que es el efecto, vale, ahí hacemos el tamaño del círculo un poquito más grande, podemos recalcar alguna escena, está bastante chida, tiene muchísimos efectos como ustedes pueden dar cuenta, tenemos stickers tenemos más cosas que pues te pueden gustar es una aplicación muy buena por ejemplo este de Splash es creo que de lo más original que tiene tiene diferentes formas, por ejemplo esta burbuja que se veía bastante genial y bueno, para todas tus composiciones espero que te guste y bueno, esta es la aplicación número 5, la siguiente aplicación amigos se llama Dupe Music Player como ustedes pueden como ustedes pueden dar cuenta pues es un reproductor bastante chido, como ven este es el tema oro y bueno, simplemente nosotros reproduciríamos una canción y tenemos diferentes métodos o diferentes sub temas para poder reproducir el el audio, bueno, para que le den un efecto por ejemplo, sería como un tacómetro si damos otro toque pues nos aparecería esta como línea y bueno, pues ahí se iría moviendo esa línea conforme vaya la música amigos también, pues este sería como un pequeño tocadiscos se ve bastante bien si damos otro toque pues simplemente quedaría en la imagen de lo que es el Dub aquí iría lo que es el nombre del artista y el nombre de la Music Player simplemente nosotros podemos cambiar este tema amigos lo podemos dar aquí en los tres puntitos y le damos en configuración aquí en la configuración nosotros podemos hacer algunos ajustes entre lo más importante que es cambiar el tema por ejemplo yo tengo el oro tenemos otro que este es de G Studio y bueno, pues cambia mucho lo que es la apariencia es un reproductor bastante sencillo no gasta muchos recursos ideal para todas aquellas personas que tienen un teléfono de gama media se ve bastante genial a mí me gusta no sé, ustedes comentenlo en la parte de ahí abajo la siguiente aplicación amigos es un Look Screen es un bloqueador de pantalla está bastante chido y bueno, nosotros tenemos una forma muy peculiar para poder desbloquearlo podemos seleccionar temas entre todos los que tiene ahí de la galería de imágenes simplemente lo aplicamos por ejemplo este del auto me gusta bastante y bueno, simplemente lo configuramos como fondo de pantalla de bloqueo tiene lo que son unos pequeños gadgets para acompañar lo que es el bloqueo de esta pantalla y pues simplemente la seguridad nosotros podemos establecerla ya sea con patrón o con lo que vendría siendo una muy peculiar forma que tiene esta aplicación por ejemplo si nosotros queremos desbloquear lo que es nuestro móvil por ejemplo aquí le damos un toque simplemente le tendremos que dar aquí en bloqueo de pantalla de aplicaciones o reiniciar PIN estos son los diferentes temas para bloquear lo que es la pantalla tiene como que este código o tiene también lo que es el famoso patrón de bloqueo o simplemente el código de seguridad por ejemplo nosotros implementamos esto ahí agregas lo que es el nombre de tu profesor favorito o lo que tú quieras para poder desbloquearlo en dado caso de que se te olvide y bueno amigos una vez que nosotros ya vamos a desbloquear lo que es nuestro móvil tiene esta forma bastante peculiar como les decía bueno simplemente bastaría con teclear donde se encuentran nuestros números para poder abrir la pantalla está bastante genial es muy original nunca lo había destruido en otro dispositivo este tipo de bloqueo que bueno este tú lo podrías desbloquear en cualquier momento frente a cualquier persona y nadie se daría cuenta o trataría de averiguar tu contraseña vale está muy bueno ya se los recomiendo tiene para que tú puedas habilitar las notificaciones o no y bueno tiene muchísimas cosas entre lo que son puedes quitar lo que vendría siendo la publicidad que es el modo VIP bueno para comprar casi casi la aplicación bueno muchas otras cosas aquí entre lo más importante es mantener nuestros intrusos que viene como que una selfie del intruso si alguien extraño toma tu teléfono y bueno trata de desbloquearlo después de una o dos dos simples fallos te manda lo que es los intrusos capturados te manda todas esas fotografías de las personas que intentaron desbloquear tu teléfono y les manda les saca una foto y por supuesto te la manda a tu correo la siguiente aplicación amigos se llama Long Screenshot como ustedes lo pueden ver no hay mucho en esta aplicación que demostrar lo único que hace es lo siguiente como ustedes pueden dar cuenta le damos en el botoncito que dice aquí comenzar y dice Long Screenshot comenzará la captura de todo lo que se muestra en pantalla le damos en comenzar ahora y le damos aquí en ok como ustedes pueden observar nos trae lo que es este pequeño botón que parecía un reproductor pero no simplemente es para lograr screenshots muy buenos y bueno esto sería como un sustituto en lugar de estar mandando dos o tres screenshots podemos mandar uno solo y muy largo a que me refiero con lo siguiente amigos vamos aquí por ejemplo a lo que es nuestro navegador no lo sé y supongamos que nosotros queremos mandar una captura de todas estas publicaciones pero pues no vamos a estar mandando captura por captura por captura simplemente le damos aquí en reproducir y ya está capturando lo que es la pantalla está capturando todo lo que se muestre en formato png o jpg simplemente lo capturamos y le damos aquí en stop una vez que lo haya hecho pues ya nos muestra lo que es nos manda la aplicación y nos muestra lo que es nuestra captura simplemente le damos aquí en visualizar visualizar con la galería o con lo que tú quieras y como te puedes dar cuenta nos ha hecho una imagen bastante larga que pues nosotros podemos ampliar obviamente y simplemente la podemos mandar así a quien a quien querramos la compartimos y se la mandamos para que la vea a detalle vale está bastante bien en la aplicación y todo esto está en formato jpg nosotros podemos darle aquí en ajustes para que nosotros podamos cambiar lo que es la resolución el formato en png o lo podemos poner a jpg la resolución y todo lo demás está muy buena se las recomiendo mucho así es que pueden descargarla ya nuestra última aplicación amigos es esta de artista es una aplicación es una aplicación que realmente está muy buena pero que es lo que hace esta aplicación puede tomar selfies fotografías y nos da lo que es un retrato artístico de esa fotografía con muy buenos filtros yo simplemente le voy a dar aquí en esta pantalla y por ejemplo no sé ahí nosotros nos estamos viendo por ejemplo podemos mandar un saludo desde acá así tomamos la fotografía amigos y que es lo que hace esta aplicación le da muy buenos efectos como pueden ver da un efecto de fotografía como de dibujo de distancia por ejemplo vamos a aplicar esto y ahí empieza a cargar para aplicar lo que es el filtro y que nos dé un muy muy buen estilo muy artístico como si utilizamos photoshop muy avanzado y se ve bastante bien amigos como ustedes pueden ver se ve bastante genial ahí ustedes están viendo unos filtros este sería otro amigos y este sería otro que la verdad se ven bastante bastante bien aquí vendría uno como a escala de grises y bueno yo se los recomiendo mucho esta aplicación se está poniendo muy de moda ya tiene más de 10 millones de descargas desde su lanzamiento está bastante buena la aplicación vean nada más los filtros ahí parece que nos acaban de dibujar está muy buena yo se los recomiendo amigos y por supuesto si te han gustado todas estas aplicaciones no dudes en dejar el botón de like vamos a reventarlo y vamos a llegar a esa meta amigos no estamos muy lejos simplemente den su like para que más personas puedan ver estas geniales aplicaciones y por supuesto para hacer el top del siguiente mes yo me despido no sin antes decirles que se pueden suscribir a este canal por supuesto si ustedes quieren ganarse algo en este canal siempre estamos realizando sorteos en especial de tarjetas playstore en lo que es la cuenta de instagram ustedes pueden pasarse a mi cuenta de instagram ahí estamos realizando bastantes sorteos bastantes publicaciones y todo para que ustedes puedan ganar una tarjeta de 10 dólares de la playstore y utilizarla para comprar todas las apps que yo recomiendo nos vemos en un próximo video amigos suscríbete ahí está mi canal y yo te veo en un próximo tutorial chau 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 ¡Suscríbete al canal!